Es muy entretenida, muy entretenida, Nelson. Esto recién va tomando color. Sí, totalmente. Bueno, el otro día... No pasaron ni 24 horas y ya se empiezan a tirotear. Mamita, lo discurso de hoy... Mamita. Pero el discurso de hoy parecía de un enemigo. Sí, bueno, exactamente. Qué cariobras, Willy. No hay que confundir, no hay que confundir, en el idioma justamente de la calle, no hay que confundir Timbero con Fugero. Con Fugero, no. Sergio, son cosas distintas. Vos que llegaste, ¿cuál es la diferencia? Fugero es una persona que le gusta la timba, que le gusta apostar, que le gusta la emoción, justamente. Fugero no, es peor. Fugero es una persona que hace trampa en la mesa. No puede ser. Nosotros dijimos pícaro. No, no, por ejemplo, según el diccionario de la Real Academia Española, Fugero es aquel que hace fullerías. Fullerías son engaños. Trapizondas, Willy. No, no, tremendos. Ardiles. Son medio Fugero. No, el discurso de lo de hoy de Cristina, como lanzamiento de campaña. Pero bueno, después la quiso arreglar, dijo, no, porque te gusta apostar. No, claro, es que oscurece. Sí, claro. Pero no fue eso, mamita. Mamita. Y además ahí estaban todos los sectores que, por supuesto, tranquilizan el mercado. No, no. La señora de Carlos. No, pero además, imagínate presentando al candidato y diciéndolo, no, la candidata que además me día era yo, no era vos. No es tremendo, no es tremendo. Pero esté prosquita. Eso es estrictamente cierto. Totalmente, es verdad. Pero eso te demuestra. Mi candidato no era vos, era guado de pedo. Lo que pasó es que el presidente se empecinó. Se empecinó. También es cierto que Cristina le tiene que hablar al núcleo duro que hoy le está diciendo otra vez, Cristina. Como diciendo, quedó este de Descartes. Totalmente, es muy duro. Quique, hacía mucho que no venía. Es muy duro. ¿Cómo anda? Es medio así, ¿no? Es muy duro. ¿Cómo ve todo esto, Quique? Pero bueno. ¿Qué sé yo? No. Estoy entre votar en blanco o el pasaporte. No. Vote. No hagan esa... En Córdoba les dijeron a la gente... ¿Me tiene candidato Julio Bárbaro? Sí, también. ¿Y para qué le pongo el voto? Ahí está, mira. Como para joder. ¿Y si? Como para joder. Porque viene Julio, ¿viste? Sí, es amigo. Ya llegan los memes de Julio. Y por eso, Julio, que tengas un Julio Bárbaro. Está bien. Sí. Claro. Porque yo soy el verdadero peronismo. Moreno no. Moreno no. Yo. ¿Por qué no van juntos y se dejan de broma? Hay que juntarle votos a Julio para que pase la paso. Sí, eso también. Pero me enteré que está en una paso, hace con otro, con Nazareno Echepare. Muy bueno, muy bueno. Hay gente que se auto percibe con votos. Panelistas. Sí, exactamente. Yo voy a entrar al cuarto curo, tate, tipo de... No, así no. Usted tiene que ir a votar. Le decía. En Córdoba le dijeron a la gente unas horas antes que no había consecuencias. Sí. Venir a votar. Entonces se produjo esto que fue impresionante. Sí. Muy poca gente va a votar. Aquí es que se puede cortar boletas. Nosotros hoy a la mañana decíamos, por las dudas decíamos, bueno, el que lo quiera votar a masa, por lo menos que corte boletas. Claro. Vayan a votar. Porque la verdad que, mami. Sí, saquen a los kirchneristas de la boleta. Vas a repartir. Se agarren la tijera y corten mi foto. Vas a repartir la boleta, me imagino repartiendo el tanicidro. ¿Qué va a hacer eso? Vas a repartir boletas cortadas. ¿No? La que se viene. En el Frente Renovar mandaron a comprar tijeras. Sí, sí, claro. Bueno, un año. ¿Quién había sido para el de Morón que había, Sabatera, que había regalado tijeritas? Claro. ¿Qué te acordás? Después la famosa frase de Igi. Sí. Hay que salir a cazar a los traidores. Un tijeretazo va a ver. ¿Saben que le hicieron un acto a Igi el otro día? ¿Cómo? Un acto clamor le hicieron en la puerta de la Intendencia. ¿Por qué él no quiere presentar? Todos los choferes de ambulancia. Es tremendo, es tremendo. La verdad que te digo que la fórmula de Moreno tiene el atractivo de Luis de Lía como presidente del Senado. Totalmente, es muy bueno. Un hombre que respeta las instituciones. La estética de ese afiche de Moreno, lo que es. Los odio. ¿Cómo, Luis? Tiene la palabra el senador Cipallo representante. ¡No, pero no! De la embajada. Adelante. Es muy bueno. Dana, supera esto. Eso es una cosa tremenda. Decía, ayer por ser que hablaba con dos periodistas que me llevaron de Francia, imposible explicarles eso. No, por supuesto. Si no fuera el drama que vivimos, se va a matarse de ahí. No, otra que eran hermanos. Por supuesto. Son muchos meses de tener que todos los días viendo a ver. Imagínate lo que va a ser el espacio cedido, como yo digo, gratuitamente, por los oyentes, por los trabajadores de la radio. No, pero, imagínate este acto. Cuando haya 19 foros. No, claro. El debate, el debate. Imagínate un acto de lanzamiento de campaña de masa donde alguien te dice, la candidata no me diera yo, mi candidato era otro. ¡Es tremendo! No, pero además el acto, estábamos contando eso en privado, lo del acto, buscar el avión, que además, madre de Plaza de Mayo está en desacuerdo con eso. Con la exhibición de lo que ha sido un arma mortal. Este acto fue forzado. Es decir, este acto todavía no estaba en los planes para hacerse hoy y como necesitaban que Cristina dijera, este es mi candidato, lo apuraron y trazaron este acto a las apuradas. Ahora, Cristina salió y lo único que hizo fue rayar la candidatura de masa. Tremendo, tremendo. Increíble. Una conversación. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Uy, 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 perro. Se cayó. ¿Qué pasó? La generación diezmada. Tremendo. ¿Qué pasó? No, se la diezmaron. ¿Qué es malo, Willy? No te creas, Coan Guillermo. Ya me tienen en doscientos. Ya tiene el cuy todo, ¿no? Carpepeado. Es joven, un jugado puede esperar. Sí, claro. Lo más impresionante fue que dijo que los gobernadores intentaron presionarla. Sí, sí. Y viste que empezó a leer algunos tuits. Eso no se hace, ¿no, perro? De nuevo, Horacio, el peronismo ortodoxo se impuso. Sí, claro, claro. Los ortodoxos. Yo diría que estas dos candidaturas, la de Sergio Tomás Massa y Horacio Rodríguez la revista Luro Bullrich Pueyrredón, que básicamente es lo mismo, doble, triple apellido. Lo que va a ser el domingo, el cohete. Es entre el celeste oscuro y el azul un poquito más caro. ¡Uh, tremendo! No hay diferencia. ¿Cómo? Tremendo. Te quedaste afuera de todo, ¿eh? Te quedaste afuera de todo. Yo nunca estoy afuera. Tal cual. Puedo pasar a la clandestinidad. ¿No la vieron? ¿A Lilita no la vieron? No, Lilita se va para el sur una beca más de candidato a presidente. Va a donar. Dice que va a donar. No, no lo puede. No, pero una beca igualmente de la parla sur. Y ya dijo. No lo pere conmigo. Sí, totalmente. Pero nadie le cree mucho. Escúchame, Carlos, hoy tenés una editorial de cuartos, de hora y media. Hoy va a ser kilométrica, ¿eh? Claro, pero va a tener ahora el discurso de Cristina. Con Sergio Massa, que siempre lo has atendido sistemáticamente. Sí, fuertemente, fuertemente. No le has perdonado una. En un momento voy a cortar el editorial. Voy a decir, me voy a echar un Mr. Clor. ¡No! ¿Cómo va a ir? ¿Y después seguir? ¿Y después seguir? ¿Y después seguir? Sí, adquirióse la palabra. ¿Qué va a ser eso? Ahí está. Mirá, acá un apunte. Dice, nos dijeron que el candidato iba a ser un hijo de la generación desmada y pusieron a un hijo de la generación diez vacunadas de privilegio. ¡No! ¡No! ¿Qué manda eso, eh? ¡Trenendo! ¡Qué petardo lo que le manda! Arriba sin Magdalani. No, bueno, hay muchos informantes. Sí, claro. Muchos ganadores, muchos perdedores. Un gran saludo para Felipe Tunesi. Sí. Otro para Mariano, también. Marían Prandi. Sí. Ana Ullua. Hernán Castro Mícer. Javier, desde Uruguay. El amigo Simón. Martello Sarmiento, desde Chile. También nuestra audiencia internacional. Sudamericana. Acá que dice, ¿no? Mirá, dice, Pedro, Pedroso Víctor Hugo. Estaba en una fiesta, seno, coseno, la tangente, la Y, todos bailando animadamente en un rincón y sola estaba la X. Mirá. Ay, pobrecita. A lo que los otros la ven y le dicen, vení, X, animate un poco. La X contesta, ¿para qué? Da siempre igual. ¡Ah! Elevado a la X a... Es una cosa algebraica. Es muy de colegio. Muy del Nacional Buenos Aires. Es para Willy eso. Sí, sí, coincido. No es para nosotros. No es para este pase. A ustedes les gusta siempre el agua sucia. No es para esta hora ni este pase. Fíjense que trabajamos todos el fin de semana sin parar. Estamos muy estresados. Estamos muy quemados el cerebro. Ponete algo así fuerte, picante. Mirá cómo piden. Se ríen, Carlos. Mirá, cómo se ríen. Él es el que más trabajó. El San Pobre tuvo que... Bueno. Doble turno. Vigilia. Hizo el corresponsal y siguió de largo. ¿No te duelen los pies de estar parado tanto tiempo? Siguió de jirafa. Sábado. De jirafa, sí. Hablando de picante, ¿cómo se entera un mexicano que es tiempo de comer otra vez? A ver, a ver. Cuando le deja de arder el... ¡No! ¡No!